¡Hey! Buenas a todos, aquí de Sanse comentando de buen rollo y hoy traigo un truco de los buenos por si queréis entrar en casa de Michael, de Franklin o de Zarga de los cojones, antes queráis entrar. Lo primero que tenemos que hacer es sacar todo el dinero de nuestro banco y el dinero en la mano, ¿vale? Es un proceso trabajoso y lento porque no lo puede sacar todo de golpe, muy poquito a poco, pero yo como tengo poderes especiales lo puedo hacer a cámara rápido, ustedes tardarán un poquito más. Vengas, vamos, vamos. A lo mejor no hace ni falta sacarlo, pero a mí me ha salido siempre cuando lo he sacado. Yo no tengo ni dinero para comprar una propiedad, pero lo hago porque puedo. Vamos, yo lo voy a hacer como ejemplo con la caza de Michael, ¿vale? Michael de Santa. Ponemos última ubicación, reaparecer la última ubicación y os quiero dar un consejo de que no vengáis en vuestro cose, porque cuando reaparezcáis puede que reaparezcáis dentro de lo del cose, así que venís andando, joder. Ahora nos vamos a comprar una propiedad. Buscamos otra fase en dinero y servicios, joder. ¿Cómo va? Está en comida. Ahí, ahí, ahí. Bien, bien, usas. Y yo me voy a comprar la de 500.000 dólares porque soy rico, ¿vale? Y me va a decir, ¿eh? No tiene dinero. Le voy a dar así y en el momento en el que le dé salto para dentro de la caza. Lo pongo repetido. Le doy así y salto para dentro. Espectacular, ¿verdad? Ahora entrará la nube, la tienda. A mí no me salió la tienda porque no estaba disponible. Pero os salí de la tienda y cuando reaparezcáis, ¡Voilá! Ya estamos dentro de la... No se puede abrir la puerta ni nada, como podéis ver. Vamos para arriba. La habitación de la niña. Qué bonita. La niña de Michael que es más putilla. Aquí está la del hijo, que siempre está jugando al Call of Duty. Puedes ir al Internator de la casa de Michael. La habitación de Michael. Esta la Michael. Y esta última habitación no se puede abrir, ¿no? Michael no lo puede abrir tampoco. No lo va a abrir, único. Como podéis ver, se puede disparar perfectamente. No se puede salir. A no ser que haya suicidio. Y en fin, chicos, ahora en el salón donde Michael tiene la pelotita de yoga. Y esto es para darle... Antes de despedirme les quiero dar un poquito en la cara a la gente para que diga... Esto es de una versión anterior. No. 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 Vamos a estar... 1.14. Pues... Eso es para los que decía que era otra versión, ¿vale? Ahí lo tenéis, IN THE FACE. Un saludo a todos, espero que os haya gustado y darle a LIKE. No. 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 No.